Me han preguntado que qué haces cuando sales de una relación amorosa, traumática y empiezas una nueva, pues claro, con todos esos miedos y temores y vas cargado de demonios. Entonces es muy posible que suframos por culpa del amor, porque muchas veces nos equivocamos y nos empeñamos en creer a alguien que no encaja con nosotros. A veces no nos damos cuenta, a veces nos damos cuenta porque no queremos verlo, bueno, es igual. El caso es que a veces estamos con alguien con quien no encajamos y a pesar de tener señales o indicios de que no estamos encajando, los ignoramos, pero claro, luego tenemos un gran baño de realidad y un gran fracaso. Y en cambio, a veces no nos damos cuenta para nada. Y esa persona, pues oye, a lo mejor encajábamos, pero cambió de opinión. O le cogió un momento de una generación transitoria y se fue con otra persona, yo qué sé, cualquiera que sea la casuística, que hay muchas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que eso nos provoca sufrimiento. Es un pequeño trauma, entre comillas. No es un trauma en el sentido psicoanalítico, sino trauma, pues, como cuando te rompes un hueso, ¿no? Todo iba bien, de repente te rompes la pierna, eso es un trauma. Espero romperme la pierna, yo tengo que bajar ahora hasta abajo, unos cuantos metros. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos que gestionar ese trauma o ese problema que hemos tenido, ¿eh? Porque si no lo gestionamos, cargaremos con él. Y hay que analizarlo tranquilamente y tomarse su tiempo. Porque cuando hemos tenido una gran decepción amorosa, pues claro, nuestro estado emocional está muy activo, es muy elevado, es muy intenso. Tenemos emociones muy intensas y contradictorias. Y eso es mal, consejero. Si estamos alterados emocionalmente, no podremos tomar buenas decisiones y nuestro análisis será parcial. Ya estará bañado, pues, por la ira, por el odio, por la tristeza, ¿eh? Por lo tanto, ese análisis no es bueno. Vamos a dejar pasar un tiempo. Y la perspectiva la vamos a ganar, pues, gracias a ese pequeño tiempo que va a ocurrir, ¿no? Que va a pasar. Y cuando nos hayamos serenado y disfrutemos de esa perspectiva, entonces podemos valorar qué es lo que pasó. Y aprender de lo que ocurrió. Analizar no es ni más ni menos que descomponer lo ocurrido en diferentes partes y ver qué relaciones hay entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que a lo mejor simplemente no congeniábamos, no compartíamos prioridades, un cambio de opinión, no había confianza, no había respeto, no había comunicación, no había cohesión, ¿eh? Que son los grandes pilares del amor. Entonces, una vez analices eso, aprende y saca una conclusión, un aprendizaje para poder disfrutar de nuevo intensamente, muy intensamente, de nuevas relaciones, ¿eh? Esas relaciones disfrútalas. Vive la vida yela muy intensamente. Sobre todo, no te precipites en tus conclusiones, que a veces lo hacemos, ¿eh? Es decir, pues, ya no puedo amar más, ya no estaré con nadie más. O tengo que ser... Tengo que tener más mala leche, voy a decir una palabrota. Tengo que tener más mala leche, ¿no? No se puede confiar en los hombres o en las mujeres o en ninguno de los dos. Entonces, esas conclusiones que nacen desde el dolor, en realidad no te ayudan a relacionarte sanamente con otra persona. ¿Y qué pasará? Pues que te relacionarás, pues, a medio gas, con muchos frenos, sin entregarte... Y entonces, claro, pues la relación irá a medio gas, irá mal, irá mal. Entonces dirás, ves, ves, como tenía razón. Entonces no, puedes sufrir, pero gestiona ese sufrimiento, ¿eh? Aprende de lo ocurrido y, sobre todo, y lo más importante, activa un pequeño radar, ¿eh? A la que hace captura de pequeñas señales de que algo no funciona. Y en vez de decir, bueno, ya pasará. Bueno, esto ya lo cambiaré. ¡Uf! Yo he traído el problema, sí, ya lo cambiaré, ya lo cambiaré, ya lo cambiaré. No, 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 la gente es como es. No hace falta que los cambies. Si ya de entrada ves que no cuadra, ¿eh? O que no compartís prioridades o estas pequeñas señales están advirtiendo de algo, hazle caso, hazle caso, habla en primera instancia, pon los temas encima de la mesa. Y si no evoluciona, pues oye, siempre es mejor, en casos de no correspondencia de amor o de falta de evolución en el mismo sentido del amor, cuanto antes se tome una decisión, mejor. Porque si no, acabarás tomando la misma decisión, pero más perjudicado o perjudicada. Con más años, con niños, con la vida más complicada, más amargado, amargada, agobiado, deprimido, deprimida. Por lo tanto, en temas del amor, cuanto antes vemos que el tema no funciona, pues antes tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Intentar reconstruir, pues eso no se puede reconstruir, porque, oye, no compartís nada y casualmente, pues, empezáis a hacer relación, pues mira, a lo mejor llega el momento de acabar una etapa para poder cerrar y abrir otra etapa nueva muy intensa y limpio, sobre todo limpio, ¿eh?